Regalamos rellenos de aplausos, más aplausos para Dios porque Él se lo merece La alabanza que tenemos dice así Jesucristo viene, su iglesia a llevar Jesucristo viene, su iglesia a llevar Nos vamos con Él ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Nos vamos con Él, nos vamos con Él Nos vamos con Él, nos vamos con Él Nos vamos con Él, nos vamos con Él A vivir con Cristo, nos vamos con Él Gracias hermano, gracias hermano Gracias al Señor ¡Cuántos aplausos! ¡Cuántos dicen ¡Malluya! ¡Cuántos dicen ¡Malluya! ¡Cuántos dicen ¡Malluya! Jesús Cristo viene, su iglesia a llevar 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 Aunque con la lucha nos vamos a comer Aunque con la lucha nos vamos a comer Aunque con la lucha nos vamos a comer Nos vamos a comer Aunque con la lucha nos vamos a comer Nos vamos a comer Música Jesucristo viene silenciado Música Jesucristo viene silenciado Música Vamos a comer, vamos a comer Aunque con la lucha nos vamos a comer Aunque con la prueba nos vamos a comer Aunque con la lucha nos vamos a comer Aunque con la prueba nos vamos a comer Oh señor, aunque con la lucha llévalos contigo Aunque con la lucha señor, ayúdalo Aleluya Cristo vive Regala, ofrenda, aplausos a Dios Fuertes, fuertes aplausos Dios bendiga a todos los hermanos Que nos acompañan esta noche